El bono navideño, vamos a sustituir las cajas y vamos a entregar un bono de 1.500 millones por tres razones, primero evitando estumultos, tercero, creaban las distorsiones que existían aquí con la forma atropellante que se daba en eso, tercero, la fomentación de la corrupción que vendían productos vencidos, productos que estaban en mala calidad, había en las compras muchas auspicacias, aquí no, aquí se compró 1.500 millones de pesos, están ahí, no hay cero problema, no hay rojo, no hay ningún tipo de inconveniente, hay limpieza, no hay que arreglar su mundo para entregarla, se va a entregar a través de una parte de las iglesias, el Subain va a calificar una gran parte de los pobres más extremos que existe y Prozoli que está casualmente aquí, conjuntamente con Hades, van a identificar a esas personas y les van a entregar una parte y llevársela allá y otra parte a través de sus oficinas y en el llamamiento van a entregar esas cantidades de tarjetas. Otra parte de las tarjetas irán al Estado Dominicano, se entregarán... ¿Para el partido? ¿Para el partido? No necesariamente. Se van a entregar a los diputados, a los senadores, a los cívicos, a los religiosos, a todo el Estado, no es ningún barrilito, no, porque es que... Ellos reciben ya un dinero para eso. Recuérdense que ellos son parte del poder del Estado, lo que pasa es que el poder legislativo por el gobierno y son también, los alcaldes, los alcaldes, el poder... Es un barrilito electrónico. No, 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 es un barrilito electrónico. El Estado en general está comprendido, ¿verdad?, entre poderes y tenemos que dar los tres poderes. No solamente podemos coger poder ejecutivo el millón de tarjetas, tenemos que también darle y compartir también con otros sectores. Pero ellos no van a distribuir la discreción o ellos no van a... Oye, me vuelvo y repito, nadie va a poder censar más una tarjeta.